Ahí está, ¿y tú? Zigat, 10 kilómetros ¿Por qué estaba puesto a la selección? Sí Zigat, 9,9 kilómetros No, 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 no ¿Va mejor que ayer no? Si Acá me marca el camino por la falda ¿Vamos por ahí? Vamos por el cochín que me lo logro ¿Dónde se pegó? ¿Eh? ¿Quién? Bordillo Bordillo ¿Quién se pegó acá? Hostel Nosotros estábamos de pie Acá al lado Ok Ok Ya La carpa Verde estamos con nosotros todos ¿Viva? Ok No lo llevé No lo llevé Qué vista Si Volta a éxito Se lo había visto En una parola Antes de largo En una parola ¿Cantada? En una parola Mi En una parola Día En una parola Cabe un día llegó el inspector en esa época ya el inspector a reunirse ahí a controlar ahí a segundo grado y es muy segura de la cultura de los clientes el primero ¿Ave usted? Alumnos gordos Distancia más corta Eh... ¿Quién cruzó la bande? ¿Qué es tío? ¿Qué es tío? ¿Qué es tío? ¿Qué es tío? ¿Usted le dibujó? No, no, no La gata, la señorita que estaba cogiendo hacer sanguíche en el patio le dice Señorita directa, le preguntaba al alumno gorda Dice que era que no sólo anda y me dice quién lo ha sido Y le dice la maestra Festivamente Festivamente don inspector, dice Dice yo lo conozco de chiquito a él Yo nunca he visto que él salga con mocillos ni sanguíche para un viaje de trabajo El vago El vago ya se enloqueció Pero dice ¿Qué escuela hay esta? ¿Vaya hablar con la director? Le dice a esta directa me voy a Dice esta escuela hay que demolila ¿Pero qué le pasa? Dice ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dice voy y le pregunto a la alumna gorda Y me dice Le pregunto ¿Qué cruzó los Andes? Y me dice que él no ha sido Y le dice la directora Amplíeme más el caso, por favor Después voy y le digo a la señorita Y le pregunto a su alumno gorda Y le pregunto a su alumno Y le pregunto a su alumno Y le pregunto a su alumno